Muy buenas, bienvenidos de nuevo por aquí, seguimos en la casa que estábamos reformando y bueno, me he encontrado que de momento no se ha vuelto a bogear esto, por lo que parece, así que todo sigue en su sitio, como lo dejamos el último día y bueno, terminamos la cocina, un poquito, no sé, igual podía ponerle más cosas, pero yo la veo bien así en total para lo que me van a pagar. Luego tenemos las habitaciones que no están pintadas todavía, habitación con salida al jardín, habitación que no tiene salida a ningún sitio, que podría ponerle una de jardín ahora, pero no, ¿para qué? Entonces, hoy, ¿qué vamos a hacer? Voy a pintar las habitaciones, ¿de qué color? No tengo ni idea. Podría pintarla de blanco, la verdad, me ahorro mucho eso, sueletecho, sueletecho estos, no, sueletecho, no, pintura, 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 paredes, paredes, pinturas. A ver, color, es que los rojos estos se van a ver un montón, a ver, voy a pintarla con este, vamos a dar un poquito de color. Bueno, no queda mal, tampoco queda perfecto. Un momento, acabo de ver ahí, ¿qué es esto? No sé, ¿hay algo ahí abajo? No sé qué es. No sé, era de la ducha. Vale, este lado está la ducha, pero, espérate, ¿esto se quita? Aquí no sé qué es. Está súper raro. Son dos pinchitos ahí. Pueden ser de la ducha, esta, aquí, ¿no? Pero, claro, si son de la ducha, no entiendo yo. A ver, por un momento, porque, claro, están ahí, lo que sea, eso. Pero, no debería ser de la ducha. ¿Cómo van a atravesar la pared, no? A ver, ¿esta pared yo no me acuerdo si... A ver, esto, esta la toqué yo, me parece, ¿esta pared? Ahora no me acuerdo. Pero veo esas cosas ahí. No sé, este juego no deja de sorprenderme nunca. Bueno, pues nada. Dejaremos los pinchitos esos ahí, que no sé qué son. Me parecían como... tuberías de algo, pero... No sé. Parece que no. Bueno. Vamos a pintar la pared. Vale. Uy, cuidadito. Vale. Yo creo que me llega la pintura. Sí, igual hasta me sobré ahí todo. Tengo que poner las puertas también, que igual es lo siguiente que hago después de pintar las habitaciones. Y... A ver, ya está. Y no, me falta un poquito. Un poquito de color aquí, que está en esto. No, o es la luz. No. Vale, ahora sí. Pintada. Vale, voy a pintar la otra. La del jardín. Y esta la voy a pintar... Esta la voy a pintar de blanco. Tengo pintura blanca aquí, ¿no? Al final el garaje y lo que yo decía. Voy a necesitar... Voy a necesitar otra lata de esas para... ¿Esto está pintado? Sí. Algo más nueva. Es que, claro, es que me voy a ahorrar un montón de pintura porque esto, al ser nuevo, pues... Tengo que pintarlo. Y... Voy a dejar la lata aquí. Y sí, voy a necesitar otra lata de esas para el garaje. A ver. Voy a llevarme la lata, la verdad. Pero para un poquito de pared. Porque ya está, ¿no? Bueno, eso y eso. Tampoco... Tampoco es tanto. Yo creo que... Y ya está. Oye, ¿está pintada? No... No hemos tardado tanto. Estoy... Lo que sí, estoy por llevarme esto al garaje ya. Puedo abrir... La puerta... Sí. Me llevo esto aquí. No sé si pintarlo ya. La verdad. Por cierto, el garaje con una ventana... ¿Le puedo poner una ventana ya al garaje? ¿Que le dé luz? Igual sí. Ventanas, ventanas, aquí. A ver. La cosa es que... No sé qué ventana... Tiene la casa esta. Tiene esta, pero... Marrón o algo así, ¿no? Tiene un color raro. Como... Estas. Pero... Estas pueden ser. Es que molaría. Porque le pones una ventana aquí al... A esto. Y ya le da otro toque. ¿Sabes? ¿Ves? Así. Le da un toque... Mierda. Era blanco. ¿No? Espérate, a ver. Las ventanas son... Tampoco son ese color. Son estas ventanas. Pero no es este color. Es un... Le he liado. A ver. Eh... No son negros. Esta es la base. Vale. La base es esta. Y esto es negro, pero tampoco es negro. Es como este. No entiendo yo. A ver. Pero tampoco... La ventana es negra, ¿no? O yo la veo. Es un... Marrón. Pero la otra era más marrón todavía. Ah, no. No sé. Aquí no... A ver. Es que así no se ve. No se ve nada. Bueno, mira. Yo pongo esta. Así. Ala. Y punto. Y ahora lo he puesto negro, ¿no? Muy bien. Bueno, da igual. Pasa nada. Pues sí. Ahora lo he puesto negro. Pero es que este marrón no es... No sé. O yo lo veo diferente por la luz. O algo. Pero... No sé. Eh... A ver. Voy a... No me acaban de convencer. De verdad, ¿eh? No me acaban de convencer. Eh... Pero voy a poner marrón. Ahí. Vale. No lo voy a poner así. Voy a dejar de vender ventanas y comprarlas ya, pero... A ver si... No sé si... Igual es porque yo tengo esto encendido. Pero claro. Si me vengo aquí... Yo lo veo diferente, la verdad. De cerca, de lejos. Pero no me dan a elegir más colores. Pero es la misma ventana, ¿no? Uno, dos, ocho cuadritos. Ocho cuadritos. Eh... Esto así. Esta no se... Hostia, pero esta no se abre. ¿No? Ah, pero esta no se abre. ¿Y esta sí? Esta sí. Pues no sé por qué. Pues nada. Ala. A pintar. Ya la hemos liado. Un poquito. Si no la lío. No me quedo yo tranquilo. La verdad. A ver. Vamos a cerrar esto. Ahí. A ver. Tengo que poner las puertas también. Voy a volverme a esta casa. Vale. Yo creo que sí. Voy a poner las puertas. Pintamos esto. Que le hace falta una buena mano de pintura, la verdad. Pero sabes cómo son. Vale. Esto por aquí. Esto por aquí. Arriba no. No. Arriba no está pintado. Vale. Igual me sobra pintura. No lo tengo muy claro. Pero igual. Las estanterías estas. No sé si venderlas. Igual las vendo. ¿Para qué quiero que las estanterías están aquí? No le valen para nada. No a nadie. A ver. Con esto pintado van a quedar mejor las estanterías de aquí. El garaje. Pero bueno. A ver si ya. Que. Comparación. Le dan. Bueno. Las voy a dejar. Le dan. Un toque más. De garaje. Vale. Pues garaje pintado. Y me ha sobrado pintura. Pensaba que no. No me ha quedado mucha. Pero. Vale. Pues vamos con las puertas. Las puertas. Las pongo todas iguales. Y me queda una puerta. La única puerta del garaje. Pero no me acaba de gustar. Entonces como no me gusta. Pues. ¿Qué hacemos con la puerta del garaje? La forminamos. Y ahora me voy a puertas. A ver si las encuentro. Puertas. 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 Vale. ¿Qué puertas lleva esto? Pues no tengo ni idea. Pero. Estas no. Yo creo que son estas. ¿Qué puertas podemos poner? Pues no sé. Puertas normalitas. Esta es como la que he quitado. ¿No? A ver. Esta es un. Solo tiene un color. Esta. Yo diría que es como la que he quitado. Pero bueno. A ver. Igual no es esta la que. Puede poner. Ah bueno. Sí. Pues esta se parece. Vale. ¿Se le cambiamos el sentido? Bueno no. Así estaba bien. Vale. El pestillo está por. Claro. El pestillo por. Por dentro. No sé por qué tiene un pestillo ahí. Pero bueno. Eh. Puertas. Hostia. Un momento. Un momento. Aquí me he colado. Falta una pared. Uf. Pues sí me he colado. Mierda. Bueno. A ver. No hay nada que un martillo no pueda solucionar. Y un poquito de. De ladrillos. Y estamos allá. Solucionado. Voy a poner la puerta. Ahora sí. Ahora sí. Se puede poner. Vale. Ahora el pestillo por dentro. La privacidad. De la gente. Es importante. Vale. Entonces luego pillaré pintura. Aquí. Eh. Por lo mismo. Puerta. Pille por dentro. Y yo creo que. Siempre se me da fatal poner las puertas. Siempre. Y el baño. El baño importante también. Poner una puerta. El baño. Hay que dejar el baño sin puerta. Que. Luego. Va uno a hacer sus cosas. Y. Y le ve la gente. La cocina. ¿Qué puerta poner en la cocina? Esto ya. Me supera. Porque es que la cocina. Puertas de cristal de sauna. No. Hombre. De sauna no. Puedo poner un marco solo. ¿No? En la cocina. ¿Puedo poner un marco? Pero no se parece en nada el color. Hay algo para decir. No sé ni qué. ¿Un cerezo? No se parece en nada. Olmo. No sé si yo estoy pillando el bueno. Pues esto no. No. A ver. Espérate. Vale. Este sí. Este es este. Este es el marrón este. Entonces. Ojo esto. Vale. Muy bien. ¿Para qué vas a poner una puerta en la cocina? No. No vale la pena. Vale. Puertas de jardín. He visto aquí unas. O eso me parece. Estas. Pero estas son navideñas. No. Como navideñas. No. Y de sauna tampoco le voy a poner una. ¿Estas se pueden poner colores? Mmm. Este me gusta. La O. Esta. Es lisa completamente. Eh. Me gusta. Me gusta la lisa. Hostia. Vale. No me acordaba. El pequeño detalle este. Bueno. Pues. Ahora hacemos el hueco otra vez. No te ploco. A ver. Esto. Se gira. Uy. El suelo es diferente. ¿No? A ver. Claro. El suelo debería ser así. Vale. Oh. Y puerta. Vale. Me gusta. Porque es el mismo color. Este sí que es el mismo color que las ventanas. No sé el otro de dónde salió el color ese. El suelo este es el que no me lo acaba de convencer. A ver. Igual le puedo poner algún suelo raro o algo. Suelo y techo. Eh. Era el názo lejos. Ahora ponte a buscar tú. Eh. Ese. ¿Qué es? Yo creo que era ese. Es este. Sí. Vale. Entonces. Bueno. Queda ahí un poquito. Una baldosa. Fuera. Pero no pasa nada. Pues tenemos puertas puestas. Todas. La de la calle. Que en verdad. Mmm. No tiene nada que ver con las de dentro. Pero. Tengo que pintar esto. Verdad. Pintamos esto. Y por dentro. No hay que pintar. Porque la pared es blanca. A ver. ¿Qué más puedo hacer? A ver. Tengo las habitaciones pintadas. Tengo el garaje pintado. Eh. El baño. Terminado. No me acaba de convencer a mí las dos. Cosas estas. Lo mismo es para conectarse a wifi. Yo qué sé. No sé qué es. Es que lo he visto en alguna casa más. Pero es que no sé si es por. Yo diría que es por la ducha. La verdad. Pero claro. Si fueran. No se pueden vender. Ni vender. Ni quitar. Ni nada. Y no sé qué es. No sé. Es súper raro. Pero es rarísimo. Vale. ¿Qué hago? Esto está ya. Ah. Hostia. Un momento. Buah. Diría la que. La que liado. Bueno. El techo. No. No se pinta el techo. Uf. Tengo que. Con mucho cuidado ahora. Con los techos. Que yo. Hay veces. Se me va aquí. Y el dedo. Y te descuidas. Pintas el techo. Vale. Pues voy a. Ahora sí. Puedo vender la pintura. Está todo limpio. Bonito. Pintado. Vale. Esto también. Voy a poner luces. Voy a poner luces. Luces, 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 luces. Iluminación. Lámparas de araña. Que no son de araña. Pero. Vale. Una que sea. Que yo sepa. Esta. Yo. Me parece que es esta. Una que echa un montón de luz. O sea. Esto. ¿Qué es esto? Que cosa más fea. Que cosa más fea. De verdad. A ver. Vamos a ponerlo. Por el medio. Ahí. Vale. ¿Qué más? Aquí voy a poner dos. Voy a poner una. Ahí. Y otra. No sé si a la misma altura. Pero. Más o menos. Ahí. Sí. Bueno. Un poquito. Vale. Ahí hay una que se parece. Pero no es. Ahí pongo una. Ahí pongo otra. La habitación esa tiene una. La cocina no tiene. No. Pongo otra aquí. El lavabo. Vale. El lavabo le puse unas. Y esta habitación no tiene una. No. Ponemos otra. Vale. Iluminan bastante. Esta no me acaba de convencer. Ah. Es verdad. Esta hay que quitarla. Digo no me acaba de convencer y claro. La otra venía con la casa. Vale. Igual puedo mover alguna. Esta la puedo girar. La podemos poner así. Esta también la giramos. La metemos un poquito más. Aquí. Ahí. Ilumina. Se ilumina todo súper bien. Me gusta. Ahí está. Espera. Está afuera. Está bien. Vale. Me gusta. ¿Cómo va quedando? La cocina. Lo que no sé. La cocina no tiene interruptor. Bueno. Y si apago mi linterna. Que alumbra un montón también. Igual veo más. Interruptores de la luz. Vale. Es importante ponerlos. Porque en algunos sitios seguramente no hay. Y no voy a poder encender las luces. Hemos dicho que aquí había. No había. No había. No. Vale. Esto lo voy a vender. Y voy a poner este en su lugar. Aquí voy a poner otro. Claro. Si entras. A ver. Ya no sé ni dónde he puesto uno. Aquí voy a poner otro. Por si se quiere. Y aquí. Aquí no sé. En el lavabo. Hemos dicho que había. ¿No? No. Ah bueno. Hay uno detrás de la puerta. La cocina. Bueno. También tiene. Sí. Me estoy mareando ya. Ya no sé por dónde ir. Vale. Está todo. Bueno. En el garaje no tiene luz. A ver. Es difícil ponerle luz al garaje. Pero. Yo le voy a poner una lamparita. Por cierto. Interruptor. Pero no tiene luz. Aquí. Lo he hecho y vendo esto. Aquí también. Ahí. Vale. Le voy a poner una lampara de estas. Esta. Yo creo en una. ¿No? Porque la puerta. En teoría llega hasta aquí. No. Hasta aquí. O sea. No le molesta la luz. Claro. Y aquí. La parte de la seducto este. Pues se ve. La pintura la voy a dejar de momento. Voy a cerrar las puertas. Se me. Fue a alguien. Pues. Bueno. Puertas puestas. Luces puestas. Al final. Con luz. En mola más. Y el baño. ¿Dónde está? No se enciende esto, ¿no? Sí. Apaga. Se supone que está encendido. ¿Esto da luz? A ver si. Voy a cambiar, ¿eh? Porque no. Me acaban de convencer. Voy a poner una de estas. Y esto me tengo un montón de luz. Las mismas luces. En toda la casa. A ver. Y ahora sí. Pues no sé qué le pasaba. No sé qué le pasaba a las otras. Pero. Hostia. Es verdad. Tengo que pintar aquí. Tengo el. Rodillo. No. Necesito pintura blanca. No es mal que no. La he terminado de vender. Voy a revisar todas las ventanas. No haya sido. Y me haya dejado algo. Por ahí. Supongo que por aquí no. Porque esto lo. Está pintado. Pero. Claro. El baño no lo pinté. Le metí. Baldosas. Dime que me llega. Bien. Vale. Esto ya. Esto ya. Es otra cosa. La puerta se cierra. El comedor. Aquí lo que hago es. ¿Dónde pongo yo una tele? Aquí. O sea. Pongo la tele ahí, ¿no? Seguramente. Pongo la tele ahí. Y se ve desde fuera y todo. A ver. Voy a poner una cama aquí. Voy a empezar a muebrar las habitaciones. Decoración, decoración, decoración. Muebles. Aquí. Dormitorio. Vale. Camas. Una cama. Es que hay unas camas que son gigantescas. 1.600 euros. Una cama. A ver. 1.600 euros. Están. ¿Haselé en todas las camas aquí? ¿En serio? Esto es camas doble. Baratita, ¿no? Bueno. Sí. Esto es feísimo. No hay un color más. No hay un color más normal. Decoración. No. Parece que no. O sí. Espérate. No. Se queda eso ahí. No me gusta. No me gusta. Esto parece un sofá cama. Más sofá que cama, la verdad. Mira, me voy a gastar la pasta, baja. Que supongo yo que... A ver si... Bueno. Espérate. Porque lo mismo esta cama... Necesito dos habitaciones. ¿El colchón? ¿Se le puede... Que le pijo, ¿no? ¿Se le puede poner color y todo al colchón? No. Vale, no. ¿El respaldo? Ropa de cama, base, base. Bueno, hay un montón de... Vale, me preocupa el tamaño. Tamaño de la cama... Eso aquí son 1.600 euros, la verdad. Pero bueno, 1.600 euros, yo creo que sí. La habitación es grande y nos lo podemos permitir. ¿Ves? A todo el mundo le gusta esta cama. Claro, si es que vale 1.600 euros. Si es que si no te gusta esta cama... Si no te gusta esta cama, valiendo 1.600 euros... Yo ya no sé qué hacer. Vale, un armario. Un armario... Un armario vestidor. Armario vestidor. Que ahora tenemos más armario, más... Lo demás que ahora tenemos cosas fijas. Pero a lo mejor esta gente no quiere... ¿Esto es un espejo? ¿Qué pinta de ese? ¿Es un espejo, no? Mira, yo ni... Ah, sí, mira, el modo... Tiene forma... O sea, pero... Vale lo mismo. Debería ser más caro con el espejo, ¿no? A ver, pero es que claro... Igual el espejo... Hostia, pero un espejo aquí. Voy a cerrar la puerta. Lo que pasa es que el armario igual es demasiado grande, ¿no? A ver... Que claro, esto lo tengo que revisar bien, porque... Eh... Uf... Hostia, cabe justísimo, justísimo. Pero tan justísimo que es que si lo pongo un poquito más para allí, ya no lo puedo poner. Me metió. Ojo. A ver... Oye, que se abren las puertas. Que se abren las puertas. ¿Cómo mola el armario? ¿Cómo...? Me estoy gastando una pasta en esta casa, pero... ¿Cómo mola el armario? Me pasaría el día así. A ver, yo estoy cerrando las puertas. Venga, ya. Ya está, ya. Lo que me mola es el espejo, o sea... Vale, mesillas. Necesito unas mesitas. Unas mesitas. ¿Eh? Que hemos puesto aquí... Cosas caras para poner ahora... Que atimar mesitas. Eh... Vale, mesilla izquierda. Ahora buscad el color a esto. No, esto no. Eh... Estas. Vale, esta... No, esta es la de aquí. Sí, sigo viendo los dos puntitos esos ahí y no sé. Vale, esta era la izquierda, sí. Y ahora la derecha... Eh... ¿Qué color era? Era esta, ¿no? Por cierto, lo veo un poco... Ah, vale. Yo lo veo un poco raro y torcido. A ver, ahí. Ok, ahora unas lamparitas... Miriam, muy bien. Unas lamparitas aquí. Eh... Un tocador... Igual pasarme mucho ya, eh. A ver, necesito lámparas de pie... De pared de araña... No. ¿De pie? De pie, ¿no? Y buscar una mesilla... Una de estas de las mesillas. Eh... A poder ser que no sean feísimas, por favor. Un flexo o no. No. O sea, no. Tiene una lamparita de estas de la mesilla. De noche. Estas son muy vijas, eh. Madre mía. No, le voy a poner un poquito más claro. Que si no, todos tan oscuros. Al final... Eh... Ya me podéis pagar por la casa, eh... Vamos, pastizal. Estoy seguro no me van a pagar nada. O sea, todo el esfuerzo que estoy gastándome aquí en pasta, no me... No lo voy a recuperar. No lo voy a recuperar. No lo voy a recuperar. Pero... Y lo bonito que me ha quedado la habitación... Y aquí... Estas... Hostia, esto ya es para... Eh... ¿Esto qué es? Hostia, pero estas cosas molan. No sé qué son. Pero... Eh... No voy a poner una cabeza. No, de estas no. Eh, pero estas cosas... Estas me encantan en las letras de estas. A ver. Dime qué... Uh... Eh... Me encanta. Esto mola un montón. A ver. Pongo... Ahí. Y... ¿Qué más hay aquí? Un plato decorativo. ¿Qué? No. Cuando estas cosas no... ¿Esto? No te va a pasar sueños. Vale. Pues... Bueno, en verdad... Esto se supone que tiene que ir... Ahí, ¿no? En teoría. Pues ahí lo ponemos. Y esta... Eh, no. Le voy a poner una tele. Me parece que... Eh... Hay teles pequeñitas, ¿no? Había... Esta. Eso. Estaba la pequeña. Y luego está... Está la pequeña. Y luego está... La pantalla de cine. Que la madre... Que... ¿A quién se le ha ocurrido poner esto? Porque es que... Es que de verdad. Necesitas irte a la casa del vecino. Para ver la tele esta en condiciones. ¿Vale? Ah, vale. No digo... ¿Vale? Todas las teles iguales no. Vale. Esta es más barata. Igualmente sigue siendo una tele gigantesca, ¿eh? No puedo dormir así. ¿Cómo que no? Si tienes una tele ahí. Y el otro pibí en una mini cadena. Que claro. Aquí. Esto en la tele da gracia. Esta habitación... Ya. Esta habitación vale más que la casa del solo ya. ¿Qué más? Que me lío, me lío. También tenemos que revisar el jardín. Que al jardín tengo ideas. Tengo ideas en la cabeza, pero no sé si me van a salir bien. Entonces, a ver, jardín. Superficies, ¿no? Era lo que yo buscaba. Yo quería hacer... ¿Qué pasa? Esto no sé yo. A ver. Yo quería poner así un caminito como de ruedas. Pero no sé si me va a salir bien. Porque claro, yo no sé cómo... No lo he puesto nunca. Pero supongo yo que sí, que se puede, ¿no? ¿Se puede? Sí. Vale. Y ahora ponemos otra aquí. Esto. Aquí. Arras de esto. Lo más. Ahí. Tiene que ir ajustadito. Porque si no... Si no va ajustadito, mal vamos. Vale. Ahí. Y ahí. Esto queda bonito. A ver. Oye, me mola. Sí, pues me mola porque parece como que está hecho para que pasen las ruedas de aquí del coche. ¿Sabes? Ahí. Y no se cargue el césped. No hay césped, pero bueno. ¿Qué más? Rollo de hierba. Esto no sé cómo va. Lo intenté poner una vez. Y no me... No sé. Esto no sé si lo pongo... A ver. Si lo pongo así. A ver cómo va esto. Pongo esto. No. A ver. Rotar. Vale. ¿Y con esto suelto? No. ¿Cómo suelto? No. Con esto giro. Vale. ¿Cómo se pone? Ah, bueno. Vale. Está... Muy bien. No puedo... A ver. Espérate. 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 No. Entonces, ¿desde dónde lo tengo que poner? Desde aquí. A ver. Espérate. Y me he salido fuera de la casa. Me he salido fuera de la casa. Vale. ¿Se pone así? No. Yo creo que ya... Ah, cortar y eliminar. Aquí. Uf, me he pasado un poco, ¿eh? Me he pasado un poco. No sé. No me acaba de convencer, ¿eh? No me acaba de convencer. Pero bueno. Tendremos que dejar esto bonito. De alguna forma. Así que... Supongo yo que sí que esto... A ver. Era una prueba. Era una prueba para ver cómo quedaba. No me convence que queda ahí eso así. Es que desde aquí no me dejaban ponerlo. Está allí. Y aquí casi me meto en la casa. Entonces... No sé. Bueno, lo voy a dejar por aquí. Siguiente día seguimos por dentro. ¿Eh? Siguiendo... Le tocará la otra habitación. Y no sé si me dará tiempo a poner cosas en el comedor también. Salón-comedor. No sé todavía qué será el salón y qué será el comedor. Supongo yo que el comedor será esto de aquí. Y el salón esto de aquí. Por si tengo que poner una tele. La puedo poner... Me voy a quedar cegado aquí con... La tele ponerla por aquí. O... Es que no tengo más paredes. O yo sé. Poner un sofá aquí. La tele aquí. Mesa para comer aquí. No sé. Mesa para comer aquí. Todo esto salón. No sé. No sé. Lo iré viendo. Y bueno. Lo dicho. Lo dejamos por aquí. Ya sabes. Si te ha gustado. Le das a like. Y si te suscribes. Pues ayudas mucho al canal. A que siga creciendo. Y... Pues eso. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.